Para crear conciencia turística hay que vivir, experimentar y sentir la naturaleza, experiencia que pudieron vivir los alumnos del Colegio Cork en el Humedal de Concon, gracias a la iniciativa puesta en marcha por la Carrera de Ingeniería en Turismo y Hotelería, sede Viña del Mar de la Universidad Andrés Bello, en el marco del proyecto DEA, recientemente adjudicado, donde uno de los objetivos es que los estudiantes de la carrera puedan involucrarse y adaptar sus conocimientos al cuidado de la sustentabilidad y conciencia turística de la quinta región. Creemos que la mejor forma de poder entregar estos conocimientos es a los más pequeños, por eso hoy vienen chicos de cuarto, quinto, sexto y séptimo básico de la Escuela Cork a vivir una experiencia turística y a entender la importancia de la conciencia turística y el cuidado en medio ambiente. En la oportunidad, los alumnos pudieron recorrer los cinco miradores del Humedal, mientras los estudiantes de la carrera les enseñaban sobre la flora y fauna del lugar. Llevamos a los niños a los miradores a que vieran las aves, a que vieran el ecosistema, les hablamos sobre aves migratorias y de cómo hay que cuidar esto, porque es importante para el ecosistema de esta zona. Este tipo de actividades le enseñan a los chicos, más que nada, que ellos son de acá, del mismo Concon, que a veces no se tienen los medios para salir al extranjero o cosas así, pero en verdad el turismo existe en cada parte. Ellos pueden vivirlo acá y cada vez se descubre algo nuevo, eso es lo mejor. La actividad, a cargo de los alumnos del Taller de Gestión de Empresas Turísticas, también contó con una fase más lúdica, haciendo jugar a los niños en torno a la experiencia vivida. Iniciativas como estas son las que elevan la geografía chilena, incentivando la concientización turística sobre el patrimonio cultural y natural del país, así como del reconocimiento de aquellos sitios locales de importancia medioambiental.